Hola, hola, antes que nada un saludo para mi gran amigo Matías que la vez pasada me hizo ahí el cruce de hacer el safari, así que Matís muchas gracias, un besito donde quiera que estés. Y ahora sí señores y señoritas, llegó Navidad y esta es una época para ponerse festivos, alegres, para tomarse las cosas con buena energía. Y es por esa razón que hoy les traigo un safari navideño, para ayudarnos a todos ustedes a entrar en esa onda. Así que, bienvenidos. Un estreno. La onda de Las Vegas, Nevada, liderada por Brandon Flowers, The Killers, después de un prolongado descanso se reunieron para crear un sencillo perfecto para esta época del año. La canción se llama The Boots y habla sobre los buenos momentos, la nostalgia familiar y lo bueno que es encontrar un poco de amor. El dinero recaudado gracias a esta canción será donado a una fundación mundial que lucha contra el SIDA. Tres buenos discos navideños. Si a ustedes no les gustan los villancicos pero quieren entrar en la onda navideña, El Parlante Amarillo les recomienda tres buenos discos para que gocen la Navidad a su manera. El primero se llama The Beach Boys Christmas Album y fue un disco creado especialmente para esa época en el año de 1964 por la legendaria agrupación americana The Beach Boys, quienes eran catalogados como los más vendedores de la época. Ellos ganaron disco de oro por ventas en todo el mundo. El segundo álbum se llama Christmas in the Heart y es un impactante disco creado por el poeta y cantautor Bob Dylan, quien reversionó villancicos tradicionales pero por supuesto con su estilo polka. Este álbum lo lanzó el año pasado, es el número 34 y gracias a esas ventas del disco serán financiadas o más bien beneficiadas de las muchísimas fundaciones que trabajan contra el hambre en América. Y el último álbum con sabor a metal se llama We Wish You a Metal Christmas and a Headbanger New Year. Es un poco largo pero me lo aprendí. Y aquí no es cualquier personaje vestido de negro moviendo la melena y gritando Feliz Navidad, no. Se reunieron artistas de la talla de Alice Cooper, Lemmy de Motorhead, Dave Grohl, Ronnie James Dio, Billy Keybones y muchos, pero muchos más. Chega. Salir en familia o con los amigos a ver las calles iluminadas por supuesto que es un excelente plan pero si ustedes se quieren quedar en su casa pues pueden agarrar a su gran amiga la web y viajar por todo el mundo viendo por ejemplo los árboles más bonitos. ¿Quieren conocerlos? El primero del que les voy a hablar está en la ciudad Luz, en Galerías Lafayette. Allí se encuentra un impresionante árbol que mide como 20 metros de altura y es color dorado, turquesa y violeta. Dicen que es impresionante. También en Portugal, en Oporto, allí en la plaza del ayuntamiento dicen que está el árbol más alto de Europa. Tiene 76 metros de altura, 2.400 bolas pequeñas, 13.000 pompillas redondas, 28.000 metros de luces y 500 metros de neón. ¡Wow! En Tokio, en la fachada del Grand Prince Hotel Akazaka encontramos un árbol diseñado con las luces de las ventanas. Tiene 100 metros y dicen que se puede ver desde la autopista. Impresionante. Obviamente tenemos que ir a una de las zonas más reconocidas del mundo y es el árbol del Rockefeller Center de Nueva York, el cual fue seleccionado entre las zonas boscosas de Connecticut, Ohio, Vermont y hasta Ontario, Canadá para convertirse en el ícono navideño de la Gran Manzana. Y por supuesto, tenemos que terminar en Latinoamérica, en Brasil. Allí está construido en Río de Janeiro el árbol flotante más grande del mundo sobre una base de 810 metros cuadrados en el interior del lago Rodrigo de Freitas. Cuenta con 85 metros de altura, 105 kilómetros de cable luminoso, 3.3 millones de lucecitas y 542 toneladas de peso. Sin palabras y sin memoria porque eran muchos datos. Bueno, que no se diga que no hay planes navideños para toda la comunidad amarilla. Les deseamos lo mejor y que pasen una feliz navidad. Que por supuesto, sigan conectados con el Parlante Amarillo en el 2011. Mucha suerte. Chao. Chao.